Hola, soy Nieves Noa. Soy economista e interiorista. Como economista no he ejercido nunca, aunque me ha venido fenomenal para mi labor empresarial y emprendedora. Y como interiorista llevo trabajando casi nueve años, de los cuales este último es el que he dedicado para la creación de Noa. Hola, soy Pilar Lobo. Yo estudié historia y luego he estado trabajando en el sector turístico y también en marketing y comunicación. Y mi pasión por el interiorismo me ha llevado a trabajar para Noa. Noa es una asesoría de habitabilidad en la que pretendemos que el interiorismo sea una herramienta directamente al servicio de los usuarios. Es decir, queremos optimizar, personalizar y revalorizar espacios, tanto viviendas como lugares de trabajo, de tal manera que podamos solucionar problemas concretos y cotidianos de casi cualquiera, digamos. Y ahora en este primer módulo vamos a hablar de las consideraciones previas al emprendimiento. Es decir, lo que se nos ha pasado por la cabeza antes de lanzarnos a la aventura.